Conocida como el Relicario de América, el estado de Puebla se localiza al oriente de la capital mexicana. Caminar entre su ciudad o municipios significa sumergirse en una entidad colonial atrapada en el tiempo y con tradiciones firmes. Si además respiras el aire fresco de sus hermosos bosques, la visita a este estado conjuga magia, cultura, aventura y diversión. Si llegas a un lugar donde te olvidas absolutamente de todo, de ese estrés, te olvidas de tiempo, teléfonos, todo. Entonces la convivencia con la naturaleza está padrísima. En la zona de Angelópolis, sus cascadas, bosques y montañas cautivarán tus sentidos. Nos encontramos con algo padrísimo, un ambiente muy tranquilo. A pesar de que el clima es un poco extremo por el frío, se te olvida con todas las cosas que ves, la naturaleza. Este, el lago, las truchas, la comida y las actividades que hay aquí. La producción de trucha es una de las actividades más importantes en el estado de Puebla. Actualmente está dividido en cuatro regiones productoras de trucha. Sierra Norte, Sierra Nororiente, Chulchotla, Quimisclán y Angelópolis. Esta última zona te sorprenderá con el encanto de sus paisajes. Te invitamos a recorrerla. Es un pez sano, ¿por qué? Porque es agua de manantial. No tenemos aguas contaminadas, pura agua de manantial. Y por eso les aseguramos que se van a ir muy contentos los que nos visiten, porque es pescado fresco. Un cielo azul combinado con cascadas cristalinas, ríos profundos y un ambiente fresco, aguardan el secreto del sabor de la trucha en las granjas poblanas. A una hora de la Ciudad de México, en la zona de Angelópolis encontramos importantes centros trucheros, como La Venta, Arcoiris, Xolín y San Juan Cuauhtémoc. Pueden venir a acampar, esta es una zona de campamento, hay mucha seguridad, es familiar, está muy tranquilo. Se olvidarían de todo, ruido, estrés. Para deleite de propios extraños, el clima frío de sus bosques es ideal para una producción sana, higiénica y nutritiva de este pez. Es un animal fresco porque lo pescamos, es un lugar limpio y es un parque recreativo para la familia, muy agradable, donde se pueden disfrutar, también servicios de cabañas, se pueden rentar cabañas y quedar aquí varios días, hay restaurantes. En Puebla, la acuacultura beneficia a más de 1.200 personas que dependen de esta actividad. Debido al interés de los productores de trucha del Estado, en 2007 se fundó la Asociación Especie Producto de Trucha para el Estado de Puebla, cuyo objetivo es hacer más eficiente su cadena productiva. Nosotros somos cerca de 240 productores, nada más en ese eslabón, pero además tenemos los demás, que son restaurantes, son transporte, alimentos, cría, procesamiento, y realmente se ha hecho una labor de poder irlos integrando poco a poco. Las granjas o unidades productoras de Puebla se ubican en lugares alejados del medio urbano, territorios hermosos, rústicos y de gran belleza. Tal es el caso de la Granja Lamenta, ubicada en las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztacihuatú. Son bienvenidos a este lugar, quieren venir a destrezarse. Aquí es donde se encuentra el aire puro, que es el único que de veras que puede uno encontrar una tranquilidad. La naturaleza, ahora sí en contacto de la naturaleza, estar en el arroyito. Los niños pueden jugar, pueden, o sea, tienen un espacio para su propia necesidad de cada persona. Por ejemplo, para los adultos tenemos, pues, como tirolesa, tiro con arco, tenemos gocha, y por decir también grupos, para grupos, también recibimos grupos, también les damos una caminata. A 7 kilómetros de la población de Río Frío, en el Estado de México, y a 40 minutos del Distrito Federal, se localiza Arcoiris Sport Fishing. Este lugar ofrece a sus visitantes, además de bellos paisajes, actividades como pesca deportiva de trucha, cabañas, restaurantes, tiendas, prácticas de deportes extremos como tirolesa, gocha, muro de escalada y juegos infantiles. Me encanta, tengo más de 10 años viniendo a la pesca, por los lados ven con mi familia, ven con mi hijo, me encanta pescar mucho, y pues aquí te desestresas, te diviertes, tienes todo para pasar un buen día con la familia. Nos encanta, nos encanta porque convives con la naturaleza. Tú pescas la trucha y es algo muy emocionante para la familia, la emoción de pescar y luchar contra el animal, buscar, conseguir la presa, es algo, pues una experiencia muy especial para la familia, para los niños en especial, es algo muy bonito y pues la convivencia familiar es algo que te deja huella, y pues creo que aquí en Presarcoiris hay muy buen producto, hay una trucha de muy buen tamaño. Otra excelente opción para el esparcimiento familiar es la granja de San Juan Cuauhtémoc, aquí disfrutará de juegos infantiles, pesca deportiva, ciclismo de montaña, o bien podrá hospedarse en el área de camping o en sus cómodas cabañas. Yo los invitaría, es muy simple, que se decidan a venir, se van a divertir, es económico y van a disfrutar con su familia. Ven, atrévete a probar deliciosos platillos con trucha, a disfrutar maravillosos paisajes complementados con la hospitalidad de su gente, y el disfrute de actividades ecológicas y de aventura. La región de Angelópolis es la mejor opción para todo aquel que quiera emprender este viaje mágico hacia la zona de la trucha.